Hablar en presente hoy, 7 de abril, de la inmortal presidenta de la FMC, Vilma Espín Guiluá, cuando cumpliría 91 años, es un acto de justicia. Vilma es gestora de la revolución, es fidelidad, con vuelo fundacional, aglutina a las cubanas en la organización que encauzó las energías femeninas en la naciente revolución. El Congreso del año 75 de la Federación de Mujeres Cubanas fue una lucha campal contra el machismo y contra las posiciones absurdas que en aquella época había contra la mujer. Y siempre luchó y nos enseñó a luchar porque la mujer elevara su nivel cultural. Ella es una mujer que se adelantó a su tiempo, porque el hecho de estudiar ingeniera química en la Universidad de Oriente, y lógicamente que lo combinó con su dirección en la Federación de Mujeres Cubanas. Y si hoy las mujeres tenemos un porciento importante en el empleo como científicas, y que hoy están trabajando muchísimo en lo de la vacuna, tenemos también que agradecérselo a Vilma. Su perspectiva en cada momento le caracterizó. Cada año de la revolución, Vilma trazó metas. Y en esa década del 90, Vilma trabajó mucho con nosotras para que participáramos activamente en el empleo, buscar nuevas fuentes de empleo, ya más bien en la comunidad. La ley de maternidad, por ejemplo, de tres meses se llevó hasta un año, y eso fue por las luchas de Vilma. En medio de tanta responsabilidad, tejió y buscó tiempo para las pequeñas cosas. Le gustaba cantar, le gustaban las flores. Por ejemplo, en un buen vestir, en una cubanía perfecta. ¿Cuánto hizo ella por la niñez y la juventud? Desde los círculos infactiles. En estos tiempos de pandemia que sacuden la humanidad, veo a Vilma, con sus 91 años, cultivar el arte de conservar la esperanza, abriendo al mundo la solidaridad, promoviendo las políticas para el adelanto de la mujer, acrecentando el valor de la familia, la unidad de la nación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.